¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar otra vez del Real Madrid porque ha explotado en redes sociales y en su web contra la actuación de ayer del árbitro, actuación que ya comenté aquí después del partido, y ojo, porque Ancelotti podría ser sancionado por sus declaraciones, así que vamos a comentar un poquito la última hora del Real Madrid. Bueno, pues como sabéis ayer después del partido, después de ese escandaloso arbitraje que sin ninguna duda perjudicó al Madrid hizo que no pudiera obtener la victoria ayer, los tres puntos frente al Girona no me voy a bajar de la burra por mucho que me digáis, por mucho que me recalquéis en el vídeo, en los comentarios del vídeo anterior que cuando era imparcial os parecía más simpática y que os gustaba más esa faceta objetiva de mí evidentemente si veo algo que no me gusta me voy a quejar, me voy a quejar hoy y siempre, y si tengo una opinión en un momento dado respecto a una jugada polémica la voy a dar y al que no le gusta pues lo tiene tan sencillo como no ver el vídeo, ¿no? Yo creo que lo de ayer ya lo dejé claro, para mí en ningún caso se puede pitar ese penalti en ningún caso eso puede ser mano, y por lo tanto creo que fue un arbitraje escandaloso y creo que fue una vergüenza que perjudicó al Madrid. A partir de aquí no soy yo evidentemente la única que ha reaccionado de esta manera con el arbitraje de ayer y ha habido declaraciones de varios futbolistas e incluso del entrenador e incluso del Real Madrid en su web en la crónica que hizo del partido que bueno pues evidentemente pueden tener consecuencias, ¿no? El primero en hablar fue Courtois, nada más terminar el partido yo creo que es el que más caliente estaba porque fue nada más se señaló el final del partido y respecto a esa polémica del penalti dijo, creía recordar que nos dijeron que si viene de un rebote propio no es mano, es muy raro, a veces es mano y a veces no eso en Champions no se pita es indudable que hemos hablado muchas veces de que, la verdad que nunca se sabe ya cuando es mano y cuando no, es verdad que hay muchas manos que parecen que no se pitan y otras manos que no parecen y se pitan, pero bueno pues lo de ayer yo creo que es evidente que, o por lo menos para muchos de nosotros, no se puede pitar en ningún caso y ayer Courtois dijo que era muy raro y que en Champions jamás se pitaría ese penalti, cosa con la que estoy completamente de acuerdo por su parte Asensio ya este más, bueno no sé si más tranquilo, pero ya tiempo después de haber finalizado el partido subió un tweet a su cuenta de Twitter con la imagen de ese penalti o de ese supuesto penalti, de ese penalti que se pitó donde pone definición de no mano que nos explican a principio de temporada increíble que hoy sí, para Marco Asensio resulta increíble que esa mano sea la mano cuando a principio de temporada les dijeron que no y por su parte Ancelotti en rueda de prensa que es el que más bueno, más tiempo tuvo de despacharse a gusto y más utilizó su tiempo para para dar su opinión a la pregunta ¿no? porque era una pregunta evidente que iba a tener en rueda de prensa dijo, no me gusta hablar de estas cosas pero de vez en cuando habíamos encarrilado bien un partido difícil con el gol y entonces ha llegado este no penalti que nos ha costado dos puntos no sé quién ha visto la mano la posición de la mano izquierda es un poco rara pero está pegada al cuerpo no lo engrandece y además no toca el balón con esa mano se lo han inventado yo creo pero no puedo decir nada más respecto a la otra jugada la del gol anulado a Rodrigo que esta sí que ya dije yo también en el vídeo que bueno sí que podría estar bien anulado porque parece ser que el portero tiene controlado el balón y demás aunque el propio entrenador del Girona dijo que para él eso era un gol legal también hay que decirlo es verdad que al Girona precisamente le anularon un gol hace 10 días por una jugada idéntica y en su momento el entrenador del Girona dijo que para él era un gol legal pues evidentemente ayer tenía que seguir con esa línea ¿no? no se puede contradecir de esta manera tan tan escandalosa entonces ayer dijo que para él el gol de Rodrigo está mal anulado que para él eso es un gol legal porque Rodrigo en ningún momento toca le da una patada al portero ni le da una patada a la mano del portero si incluso el balón está en movimiento y es un gol legal pero bueno Ancelotti sí que se refirió también a esa jugada ayer en rueda de prensa y dijo el portero intenta acercar el balón a su cuerpo con la mano y se puede discutir si está bien anulado o no pero la invención del penalti sí es indiscutible me sorprende esta acción porque llegó en un momento clave del partido dice y reitera en varias ocasiones que se lo han inventado que es un penalti inventado y que el árbitro se ha inventado ese penalti evidentemente esto puede tener consecuencias negativas para Ancelotti puede ser sancionado por estas declaraciones puede ser sancionado y ya os adelanto que seguramente lo sea hay antecedentes en varios jugadores y varios técnicos donde bueno pues se han excedido en sus opiniones o han dado opiniones que pueden dar en su casa pero no en una en una rueda de prensa y este yo creo que es un caso evidente está acusando directamente al árbitro de intencionadamente adulterar en la competición está acusando al árbitro directamente de inventarse una jugada y eso pues no puede no puede ser no puede permitirse yo no lo apoyo otra cosa es que luego discutamos aquí ¿no? pues si es posible o no es posible pero en rueda de prensa se tienen que contener se tienen que contener y pueden decir pueden dar su opinión y decir para mí no es penalti Ancelotti pudo haber salido ayer perfectamente y haber dicho para mí no es penalti para mí no es penalti porque no es una mano todo lo que ha dicho está perfecto la mano no le engrandece etcétera etcétera está genial hasta la parte de se lo han inventado esa parte se lo han inventado no se lo puede no lo puede decir no lo puede decir porque estás acusando al árbitro de adulterar una competición de inventarse una jugada y esto es una cosa grave que evidentemente se va a investigar ya ha sido denunciado el comité de integridad de la federación ya ha trasladado a competición estas palabras ya ha denunciado su malestar con estas palabras de Ancelotti y ya os digo que le va a caer una sanción o lo más normal es que le caiga una sanción porque no está dando una opinión respecto a una jugada no se limita a dar su opinión no se limita a decir pues bueno para mí es dudoso o yo no lo hubiese pitado o yo creo que no es penalti puede está en su total libertad de decir para mí eso no es penalti para mí jamás puede ser penalti para mí eso no es mano perfecto pero ya la connotación de se lo ha inventado y encima ha repetido otra vez se lo ha inventado es inventado es un penalti inventado ya me parece que sí que puede traer consecuencias ojalá me equivoque ojalá no lo consideren de gravedad ojalá bueno pues crean que es una opinión más que es perfectamente válida y permitida pero me extraña porque insisto que hay antecedentes de frases similares de opiniones similares que traspasan un poco lo que es una opinión y atacan directamente a la actuación de los árbitros y donde sí que ha habido sanciones vea sega ya de cuatro partidos de cuatro partidos por atacar directamente la función arbitral ¿no? el reglamento de la federación es claro en ese sentido os lo comento para que lo sepáis dice la realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva todos los jugadores y todos los entrenadores están sujetos a disciplina deportiva eso significa que todos tienen un código ético y que todos tienen unas normas de comportamiento por así decirlo podrán ser sancionados por declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestionen la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la Real Federación Española de Fútbol así como las que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos cuando se efectúen con menos precio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo insultante humillante o malsonante evidentemente no hay lenguaje malsonante no hay lenguaje humillante ni insultante porque bueno pues dentro de la crítica de ayer es un tío elegante y evidentemente no se va a poner a insultar pero sí que considero que es una declaración que cuestiona la honradez e imparcialidad del árbitro en el momento en que dice que se lo está inventando pues yo creo que si lo cuestiona cuestiona esa imparcialidad y sí que creo que le van a sancionar insisto que ojalá me equivoque incluso la web del Madrid ayer a la hora de publicar la crónica del partido también decía un polémico arbitraje impide la victoria del Madrid bueno una cosa es eso una cosa es un polémico arbitraje podemos entrar eso es una evidencia que es polémico porque en el momento en que hay dos bandos grandes muy diferenciados donde unos dicen que es penalti y otros dicen que no es una polémica pero una cosa es eso una cosa es incluso decir lo que dice Courtois de esto en Europa no se pita esto en Champions no se pita vale perfecto pero la frase ya os digo se lo he inventado ya me genera más dudas y ya me genera más ya tiro más a que va a ser sancionado que hoy no vamos a ver que pasa lo contaremos aquí en cuanto sepamos la resolución se van a reunir el miércoles o sea que el miércoles tendremos noticias y hasta entonces pues vamos a ver que pasa sigo contando que la gente está muy enfadada sigo viendo que hay mucho mucha indignación yo lo estoy ya os digo que no me escondo y no lo voy a hacer nunca o sea que si vuelve a pasar algo de esto lo voy a decir y bueno pues a todos los que me decís cuando pasa del lado del Barça no te quejas evidentemente bienvenidos al mundo o sea no seamos cínicos yo creo que cuando es de tu propio equipo te duele y cuando es de los otros pues hasta te hace gracia esto pasa aquí pasa en Italia pasa en Brasil y pasa en Marte así que bienvenidos al mundo del fútbol esto así es como funciona en los hinchas y así es como funciona el forofismo del fútbol y insisto que a lo que no os guste pues lo tenéis muy fácil quiero saber qué os ha parecido a vosotros qué os parecen las declaraciones del Madrid el madridismo en bloque quejándose de esta actuación arbitral qué os parecen las palabras de Ancelotti si creéis en vuestra opinión que va a ser sancionado o no lo va a ser dejadmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente de Ancelotti